Hombre, este resultado es un poco como lo que decía antes de esa encuesta de 40DB, que creo que es la que trabaja con el país. Este resultado pues cargaría a lo mejor de razones a Pedro Sánchez para decir ¿Veis cómo mi estrategia de desinflamación, de reencuentro, que es mentira, pero bueno, es el argumentario, ¿no? De reencuentro, de desinflamación, de volvernos a mirar a la cara y trabajar y trazar alianzas en común, ha permitido que el PSC sea la formación más elegida y que el separatismo pierda, entre comillas, algo de fuerza y que la fábrica de separatistas sigue siendo el Partido Popular. Pues bueno, vale. Aún así, de ser este resultado, la conversación sigue siendo la misma. Puede haber una alianza tripartita de izquierdas, PSC, Esquerra, Comunes y que sea Esquerra, pues oye, quien decida entre papá y mamá, entre Putemono, Salvador y ya.